El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha visitado este lunes el puerto pesquero de Barbate. Mediante la ancestral técnica de la alambrada, que consiste en situar barreras con redes en las que se recogen los peces, cada año se capturan miles de atunes en el colfo de Cádiz. Durante su intervención, el consejero ha señalado el compromiso del gobierno andaluz con este sector clave para la economía andaluza. Un ejemplo del sector que ha sabido adaptarse a estas nuevas oportunidades ha sido el sector del atún. De hecho, las exportaciones andaluzas de atún han crecido un 12,3% en los últimos 10 años, que es una cifra realmente importante, con una media anual por encima de 40 millones de euros en exportaciones y que en 2020 superó los 45 millones de euros. Por tanto, yo creo que las cosas se están haciendo razonablemente bien porque vamos creciendo, Andalucía está funcionando, todavía queda mucho por hacer y cuando se ayuda a las empresas como estamos haciendo, se les permite trabajar y hacer lo que saben, pues evidentemente los resultados llegan. En este sentido, el consejero ha indicado que el Ejecutivo andaluz ha convocado ayudas por 1,5 millones de euros para hacer frente a la alga asiática, además de impulsar la plataforma tecnológica de venta telemática de productos pesqueros que permitirá la venta online. Por último, Bendodo ha puesto en valor la estrategia del gobierno de Andalucía para la reactivación de la comunidad y ha asegurado que Andalucía volverá al nivel que tenía antes de la pandemia.